Hace 13 años el Congreso resolvió castigar a los miembros que habiendo sido elegidos con un discurso político hacían bancada con el argumento opuesto, traicionando la intención de sus electores. La actual legislatura quiere despenalizar otra vez esa conducta. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, hay congresistas y partidos que hace década y media promovieron el castigo a ese engaño al elector, pero dicen ahora que con el desorden en sus partidos sí es necesario despenalizarla por una sola y única vez, es decir, están legislando en beneficio de ellos y no de sus electores. Hacerse elegir con una plataforma política y legislar desde otra es un engaño que está prohibido por la ley desde 2011, pero ahora incluso los congresistas que promovieron su prohibición hace 13 años firmaron una propuesta para que los actuales congresistas transfugas se les permita cambiar de partido sin ninguna sanción. En esos términos, el proyecto no solo no sanciona al congresista transfuga, sino que le entrega su curul al partido que le cooptó después de la elección, dejando a las ideas de sus electores sin la representación que ellos eligieron en las urnas. En 2017 y 2018, congresistas de varias colectividades apoyaban el mismo proyecto dentro de la reforma política del momento, sin embargo fue hundida. Es un principio democrático. El representante Alirio Uribe, del pacto histórico que en 2017 era militante del polo democrático, advertía que el transfugismo era inconstitucional. Nosotros estamos en contra de eso, eso sí les hace daño a los partidos y además es manifiestamente inconstitucional. Hoy el mismo representante Uribe apoya con su firma el transfugismo que cuestionan el pasado. Una sola vez. Aunque el proyecto es impulsado por el pacto histórico con la firma de 120 congresistas, militantes de otros partidos les caería bien que el transfugismo sea una realidad. Hay muchos congresistas que como yo estamos inconformes en el partido en el que estamos y eso pues nos pone en duda nuestra continuidad de política. Otros evidentemente comulgan con intereses distintos, como el influencer senador J.P. Hernández, quien se hizo elegir con los planteamientos del Partido Verde, pero legisla con el grupo del Centro Democrático. Miguel Polo, quien fue elegido representante de las curules afro, se identifica con los partidos tradicionales de derecha. Según la misión de observación electoral, este proyecto es una puerta giratoria al servicio de los congresistas y en contra de sus electores. No tiene ningún tipo de referente ideológico, sino que responde solo y exclusivamente a intereses electorales, es decir, se va por la curul, pero no por la representación de los ciudadanos. Hay otras posturas de partidos tradicionales que consideran que el transfugismo puede superar la falta de democracia interna de su propio partido. Creemos profundamente en las libertades y por eso lo acompañamos. Los partidos han fallado en la democratización, que fue una lucha precisamente de fortalecer los partidos, pero no están democratizados. La próxima semana está citada una audiencia pública para debatir el contenido del proyecto y recibir proposiciones de los partidos que la apoyan.